Buenos días, estimados padres de familia, ayuntos, personal docente y autoridades que nos acompañan. Este viernes, primero de marzo, nuestra escuela se cala con la presencia del profesor y licenciado, Manuel Quimberto Garza Morales, coordinador de la unidad regional número 2. Manuel Quimberto Garza Morales, el honor del municipio de San Ivorán. Como una fuerza, al centro de la escuela, alumnos de los centrados picarán la canción Mejor que Ayer de Diego Torres, en lengua de señas, diputada. Gracias. Gracias. Gracias.